Como dice la chaviza, ¿verdad? Como dice la chaviza, ¿verdad? Ya, listo. Bueno, queremos preguntarle, ya está casi lista la serie, ya vimos quiénes participan, algunos de los que van a participar. Sí, así es, y como prácticamente todas las temporadas tendremos invitados, actores de experiencia, nuevos actores que van a ser invitados para las historias que están llevando a cabo, para darle variedad a toda la narrativa que hemos llevado durante, pues ya prácticamente 19 años. En la temporada anterior estuvieron las hermanas de Ocaña. Así es. Mira, no nos han dado todos los libretos, no sabría decirte si van a estar o no, pero desde luego estoy seguro que están contempladas cuando se requieran que participen, porque se les aprecia mucho a su familia, los conocimos a todos, entonces no me sorprendería que en algún momento sean invitadas una vez más. Por otra parte también hay otra serie donde usted formó parte de esa historia del gran Roberto Chespirito y ya se está haciendo la bioserie. Sí, así es. Sin embargo, debo decir que hasta este momento no me han invitado, pero no estoy resentido, esto así es, no tienen por qué invitarme. Bueno, tienen por qué, porque fui parte de la vida de don Roberto Gómez Bolaños, tanto en televisión como en teatro. Pero bueno, finalmente el que produce, los que dirigen, los que ahora sí llevan la batuta, como dice la chaviza, son los que deciden quién va y quién no va. Sin embargo, pues les deseo el éxito, ¿no? Como todo el mundo que trabaja en este medio. ¿Tiene alguna opinión, tiene alguna opinión justamente de este distanciamiento de manera personal que perjudica en lo profesional de la señora Florinda Mesa con el señor Roberto Gómez Fernández? ¿Y que ella no sea parte justamente como usted de una de esta serie? Porque ella no está tampoco. Sí, mira, ahí es una situación que solamente ellos saben, ¿no? Por qué no participan o por qué sí participan, sus razones. Y pues yo respeto lo que ellos decidan finalmente. Pero pues lo que todos sabemos es que también formó parte de la vida de don Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa, ¿no? A quien aprecio mucho como a todos los demás actores, ¿no? Pero pues como vuelvo a decir, la decisión la toman otros y pueden conformarnos algunos de nosotros. Pero en mi caso personal, pues digo, pues así es esto y así lo entiendo. Y pues no pasa nada, ¿no? Simplemente seguimos. Según no están conformes y muchos han dicho que porque el testamento que dejó don Roberto no dejó estipulado su nombre, ni para la esposa, ni para los hijos. Y que ahí es donde está esa laguna de dónde queda entonces el nombre para los hijos o para la esposa y que por ahí viene la demanda, ¿no? Porque están utilizando el nombre. Pues mira, volvemos a lo mismo. No sabría decirte exactamente. Pero si se dan cuenta, es muy común que pase esto cuando alguien reconocido como don Roberto Gómez Bolaños fallece y empieza a ver muchas versiones acerca de la herencia, ¿no? Ya sea por una cosa o por otra, porque formó parte de su vida, porque no formó parte de su vida, porque no nombró a alguien y que yo participé más y tú la traes y no me la pegas, como dice la chaviza. Entonces, pero son asuntos ya muy personales y que en lo que a mí respecta, pues yo no tengo nada que decir más que pues que haya paz, que se arreglen bien y que todo el mundo esté contento. La vida, la vida se vive una vez. Entonces vamos a disfrutar lo más que se pueda. ¿Cómo era su trato con don Roberto cuando grababan? La verdad era, era un profesional pero al mismo tiempo un gran amigo, ¿no? Una persona en quien podías confiar, tanto en sus consejos, en lo que te sugería que hicieras en tu vida profesional o personal y naturalmente en el trabajo profesional. Confiaba yo totalmente en él y pues de cierto modo eso me ayudó para que de ahí pues fuera considerado para otros trabajos, como es el caso de vecinos. Pues vamos a ver qué esperamos de esta historia porque solamente don Edgar y María Antonieta fueron invitadas para colaborar en esta serie. Así es, así es, ellos sí fueron invitados. De hecho estuve grabando ahora con Edgar Vivar y sí, efectivamente me confirmó que él va en la serie. Sí, en algunos capítulos, ¿no? Sí. Perdón, ¿qué opinión también le merece justamente el actor Pablo Cruz? Es un actor reconocido quizá un poco más en cine, no sé. Él es el que va a interpretar ahora al señor Roberto Gómez Bolaños. Lalo España era uno de los contendientes. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, cuando se hace un casting o una prueba, una audición, se hacen pruebas a muchos actores, pero solamente se puede quedar uno. Y no es porque los otros no sean capaces, ¿no? Todos yo creo que desde el momento que son invitados son capaces. Sin embargo, a veces se buscan muchas características muy especiales que solamente los productores y directores saben. Finalmente se quedan con un solo actor, con un solo personaje. De él no sé mucho como actor, pero estoy seguro que si lo seleccionaron es porque están confiando en él y estoy seguro que va a ser un buen trabajo. Decían que Lalo estaba muy triste, porque él luchó mucho. España, Lalo España. Digo, Lalo España. Luchó mucho por este personaje, parecido, todo. Incluso enseñó unos videos, unas fotos y tenía un parecido de ello. Sí, así es. Sí, pero insisto, los productores no sé qué más buscaron. Y sí, nosotros naturalmente abogábamos porque Lalo se quedara, ¿no? Como amigo, como actor, como profesional. Pero, como decía, no sabemos qué otros requisitos están buscando los que van a realizar esta bioserie. Y, pues bueno, qué afortunado fue Pablo Cruz, se llama. Y Lalo debe entender, como todos nosotros los que le dedicamos a esto, que, pues, así es la vida, ¿no? No podemos hacer todo. A mí me ha pasado también que estoy en espera de algo que creo que voy a hacer. Me pasó en teatro y finalmente no lo hice. Pero te das cuenta que así es esto, ¿no? Y así lo debes tomar. Señor, para finalizar de mi parte, ¿habría quizá algún llamado para el señor Roberto Gómez Fernández, así, de la invitación? Porque el rodaje se está filmando, o sea, la filmación corre. Pero, pues, algún llamado especial para él, para que lo invite, para que haga alguna participación especial. Mira, como un profesional, como actor y como referencia, ¿no? El haber trabajado con, tanto con Roberto Gómez Fernández, como con su papá, Roberto Gómez Bolaños. Este, la verdad, yo estoy abierto y me daría mucho gusto. Como digo, no estoy resentido. Y espero que sí me tomen cuenta en algún momento. Pero si no, si no soy requerido, ¿no? Con que sea reamado, entonces está bien. La, querido y reamado. Y seguro que sí, señor. Muchas gracias. A ustedes, ¿eh? ¿Tienes redes sociales o no? ¿Perdón? ¿Tienes redes sociales? Bueno, Moisés Suárez Oficial, en, ya saben, X, Facebook e Instagram, ¿sí? Por ahí estamos. Y que la pasen bien chubidubi, como dice la chaviza. Gracias. A ustedes, ¿eh? No me acuerdo de la página de a mí. ¡Sí, que sí! Esa es la que me gusta. Gracias. Gracias.